Hola, hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que súper bien, que ya estén ahí preparándose, ahí vamos entrando de a poquito. Hola Sonia, hola Nico. Bueno, estaba con problemas parece con internet, tuve que conectar con el wifi de casa, esperemos que nos decarten. Hola Nico, hola Andrea, hola, qué día especial hoy. Bueno, seguimos encerrados pero en cuarentenados también se pueden hacer cosas lindas, ¿verdad? Hola María, hola Pau, hola Juan, hola Mónica, bueno qué lindo que están ahí. Cosas lindas como cantar, que nos libera, que nos hace bien, que nos da buena onda, energía positiva. Y hoy tenemos un invitadaso de lujo que Juan Rodó, mi amigo y compañero en La Bella y la Bestia, bueno, protagonista de tantas obras maravillosas como Drácula, como, bueno, Jekyll and Hyde, como Las Mil Unas Noches, como de todo, como Los Fantásticos. Ya vamos a estar charlando con él. Yo me siento que estoy en mi programa de televisión. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy con mis accesorios de Rocktail. Pobrecita la piba, ¿no? Se creía que era de Susana Jiménez. Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Hola, soy Fernanda Luz Moyano Bondaz. Wow, qué nombre, Fernanda. Luz, qué lindo llamarte Luz. Hola, Micaela Ibáñez. Hola, Nico Morla. ¿Cómo les va? Bueno, ya los saludé a Nico. Hola, Lau. Y además les quiero contar que se viene el Día del Niño, ¿verdad? Y como se viene el Día del Niño, estamos haciendo Mágico Rock, que es un infantil con música de espineta, que ya estuvo durante las vacaciones, vía streaming. Y si entras a arroba mágico rock, vas a encontrarte con el Instagram de la obra y le van a poder ver los chicos. Además, se sortean entradas, chicos. O sea, se sortean entradas, que está buenísimo para el streaming del Día del Niño, de Mágico Rock. Así que, bueno, pónganse que está bueno, está bueno. Y si pueden, además, está súper accesible en las entradas y, bueno, puede verlo toda la familia. Es una obra tan tierna que tuve la alegría de hacer y, por suerte, se filmó y estamos ahí compartiéndolo. Mica Ibáñez está extraño, le dice a mi marido Ricky. Hola, mi amor, se conectó a mi marido, que estamos tan lejos, el abajo y arriba. Mi niño Valentín, ¿vieron Valentín? Miren el chocolatón que ligó hoy Valentín. De placeres de chocolate, miren esto. Un micrófono de chocolate relleno de dulce de leche. Lo digo así con eco porque no puedo creerlo, no saben lo que es esto. Bueno, este era el que me tocó a mí, pero el que se lo comió Valentín casi todo. Yo estoy a dieta, yo estoy tratando de cuidarme. Y esta es la guitarra que ya le falta todo el traste, todo lo que se la comió Ricky. Así que bueno, cada uno se comió un pedazo. Gracias por estos chocolates increíbles. Yo quiero comer. Y bueno, un pedacito me voy a comer. Porque un poquito no hace nada a nadie. Todo lo contrario, me hace bien. Hola Sonia, hola Pauli, hola Alejandro González. Bueno, yo estoy aquí con el mate como siempre. Y saben que tenía ganas de compartir algunas canciones antes de que entre mi amigo Juan Ruedo. Que yo siempre le digo Juancho y se ríe mucho porque le digo Juancho. Y él ya me imita diciéndome Juancho. Así que bueno. Después de que entre Juancho, mejor dicho, antes de que entre Juancho, vamos a hacer unas canciones que... Hoy me puse así medio vintage. Tengo ganas de hacer canciones de películas de los 80 y los 90, ¿no? Así que voy a hacer tres o cuatro canciones antes de que entre Juanito. Juanito Laguna. Que yo debo ser la única que le ponía apodo a Juan. Y tengo, a ver, tengo dos para elegir. Una de... ¿Se acuerdan de Castillos de Hielo? ¿Se acuerdan de esa peli? De esa canción. ¿Tengo esa o tengo... A ver, para elegir entre dos. Una que se llama Bagdad Café. Que se llama Calling You. ¿Cuál les gusta más? A ver, leo comentarios. ¿Castillos de Hielo o Calling You? A ver si está alguien ahí que me pueda ir sumando los comentarios. Por ejemplo, Mary, si estás ahí. O por ejemplo, Solange. Alguna que me ayude a ver quién quiere una canción y quién quiere la otra. Y después tengo una de Celine y una de Wendy Houston, también de películas. Vintage. Películas de los 90. A ver, ¿qué tienen ganas? ¿Qué tienen ganas? Esto es para ustedes, chicos. Para mí también, obvio, porque yo amo cantar. Castillos de Hielo. A ver. Castillos, castillos. Castillos, ok. Castillos, ok. Entre Castillos y Bagdad Café de Calling You. Vamos con Castillos. Hace mucho que no la canto, chicos. Cuando era chiquita. Así que va a ser todo una adrenalina, ¿no? Es como un mundo de sensaciones en este momento. Quiero que lo sepan. Porque, bueno, uno no sabe qué puede vayar en el vivo. Qué lindo que quedó con la boca así, hermoso. Me encanta porque me, 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 digo, me cuido mucho la imagen sobre todo en los vivos, ¿no? A ver si le gusta. Y no empezaba nunca. No, esperen que ya va a empezar, les prometo. Hola, Judith Cabral. A darlo todo, me dice. Vos, que en breve tenés tu show, que te vaya espectacular. Mirá la musiquita. ¿Se acuerdan? En inglés, ¿eh? Ay, Dios mío. Please, don't let this feeling end. It's everything I am. Everything I want to be. I can see what's mine now. Finally, now, what's true, since I found you, look into the eyes of the Lord. Now, I can take the time, I can see my life, as it comes up shiny now, reaching out to touch you. I can feel so much, since I found you, looking through the eyes of the Lord. And now, I do believe, that even it is strong with handsome light. Now, when you're beside me, I'm alright. Please, don't let this feeling end. It's time to not come again. And I won't remember How it feels to touch you. How I feel so much, since I found you, looking through the eyes of the Lord. And now, I do believe, that even it is strong with handsome light. Knowing you're beside me, I'm alright. Now, I can take the time, I can see my life, as it comes up shiny now, reaching out to touch you. I can feel so much, since I found you, looking through the eyes of the Lord. I can see my life, as it comes up shiny now, reaching out to touch you. a las chicas les gustó lindo gracias no saben como los extraño como extraño tener un público del otro lado el aplauso me voy a poner a llorar, basta estaba jengibre hoy chicas bueno vamos a otra cosa, butterfly otra cosa me digo ya ya sé a ver, vamos a ver tengo estos dos temas que si hablamos de clásicos de películas hola Juancito Salles ¿cómo estás mi amor? hola Cristian hola Nico, hola a todos hola Andrea acá te grito, sí, grítenme grítenme de lejos que los extraño mis amigos queridos bueno voy a hacer una canción de de Celine Dion también de una película a ver si se la saben esta yo la amo a Celine es una de mis ídolás pero también bueno, es vintage porque es de los 80, 90 y después antes de que entre Juancito si me queda tiempo ay, hablo con eco co, 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 co a otra de Whitney Houston si le copas bueno, a ver si la conocen esta de la gran Celine que se la dedico a Solange que le encanta a Celine y Sonia también te gusta para que no se la damos para que no se la damos You may come through for all the love I'm finding you I will be forever thankful, baby You're the one who held me up, never let me fall You're the one who saw me through, through it all You were my estranged when I was weak You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifted me up when I couldn't reach You gave me faith cause you believed I'm everything I am because you love me You gave me grace and made me fly You touched my hair like you touched the sky I lost my faith, you gave it back to me You saved us, I was hard to reach You stood by me and asked to talk I have your love, I hate it all I'm thankful for each day you gave me Baby, I don't know that much, but I know this much is true I was blessed by you, I was blessed because I was loved by you You were my advice when I was нее You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifting me up when I could reach You gave me faith cause you believe I'm everything I am Because you love me You were always day for me The gender really carried me Like in the dark, journey your love into my life You'll be my inspiration Proving love when I'm true My world is a better place Because of you You were my strength Oh, when I could reach me You saw the best there was for me Believe me, believe me Believe me, believe me Believe me, I'm everything I am Because you love me Believe me, I'm everything I am Because you love me Oh, I'm everything I am Because you love me ¿Les gustó, amigos? Bueno, acá con la Celine estamos Y bueno, si hablamos de películas Voy a hacer el último tema Si ya le doy la entrada Juan Rodó, mi amigo Personal Compañero de aventuras escéricas Voy a hacer una que es ¿Si hablamos de una canción de película? ¿Cuál se les ocurre? Si decís canción de película De los 90, vintage ¿Cuál decís? A ver si la adivinan A ver si adivinan ¿Qué canción voy a hacer ahora? Ah, claro, les llega después a ustedes Por eso tardan en contestar A ver Ay, gracias Qué lindo, chicos Cuántos mensajes hermosos Hola, Gaby Claro, guardaespaldas, María Tal cual, menting Así que vamos Claro, guardaespaldas, chicos ¿Y si? ¿Si hay que hacer canciones vintage de película? Hay que hacer guardaespaldas Es así nomás Así que vamos a meterle pila Así lo hacemos entrar a Juancho A ver Ay, mi perro que se rascas ¿Escuchan? Chau! 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 I could only be your way So I'll go But I know I think of you In every step of the way And I Will always love you I Will always Love you You My darling you Bittersweet Memories That is something I'm taking With me So Goodbye Please Don't cry We both know I'm not with you You need And I I Will always Love you I Will always Love you 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 I You Not You 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que te ayuden a pasar este momento loco, ¿no? Te saca de la realidad y es una buena forma de sacarte de la realidad e ir a otra realidad que tiene que ver con las pasiones, con lo emocional, con conectarse con el interior y eso está buenísimo. Creo que es sano poder salir de, bueno, un rato de esto, ¿no? Hay diferentes formas de salir, digo, prendes la piel y también te vas a otra realidad, pero bueno, no siempre es la mejor. Desde el arte siempre todo es lindo, así que está buenísimo y nosotros que somos unos bendecidos de poder hacerlo, ¿no? De poder seguir cantando y mostrando nuestro arte de la manera que sea, desde lo virtual. Ahora tenés un show el 12. Ahora tengo un show el 12 de septiembre, el segundo show porque, bueno, el primero que hice musicales al piano acá, ¿no? Como ve la gente en el piano. ¡Esta! La verdad es que fue una experiencia buenísima de poder mostrar otra faceta que, bueno, que es la faceta que vos la conocés, pero, viste, la gente no la conoce de Juan Pianista y poder compartir las canciones que muchos conocen, pero bueno, desde otro formato más, digo, acústico. Total. Y ahora con la idea de hacer encima otra, digamos, más allá que los musicales siempre van a seguir estando, hacer las canciones de mi vida, que es un espectáculo que yo hice allá por el año, bueno, después de La Bella y la Bestia, viste, el año 2001, 2002, y donde hacía canciones que tenían que ver con aspectos de mi vida, de momentos de mi vida, de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, de la vejez, que ahora las agrego. Vos no sos, nunca vas a ser viejo, vos sos el retrato de Dorian Gray, digo, la obra que más te representa de la que hiciste, más que Drácula, porque pasan los años y Juan siempre es un pendejo, basta, Juan, nos hacés quedar mal a todos. Bueno, vos también, escuchame, vos también, vos también, para, para, para de apendejarte. No, para nada, no, 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 vos sí, vos sí, y no sé qué es, si sos draculesco, si a alguien le chupás la sangre, no lo sabemos, nunca lo sabemos, lo sí sé, y quiero contarles esto a la gente, que nosotros, digo, más allá de haber hecho junto a la Bella y la Bestia en el ópera en el 98, que fue una experiencia increíble, nos conocimos de otra manera, ¿te acordás, Juan? ¿Te acordás? Obvio. Cantamos juntos. Estando el dúo de la Bella y la Bestia. Antes de haber quedado los dos. Antes de ser bella y bestia. ¿Puedes creerlo? O sea, eso no... Que fue en el minar de Rocha. Claro, en el minar de Rocha beneficio de una nena que tenía cáncer, una cosa así, era algo, no me acuerdo el nombre de la chica. Fue como premonitorio. Cantamos la Bella y la Bestia y después quedamos los dos y la Bella y la increíble. Increíble, fue premonitorio. Y al mismo tiempo, en realidad, yo te conocí a vos cuando yo tenía 15 años haciendo Drácula y fue la cosa más maravillosa del mundo que yo he visto. Digo, en ese momento, para mí Drácula era lo más, lo más, lo más, y vos, lo más, ¿Qué año fue Marisol? ¿Qué año fue Marisol que la viste? Yo tenía 15, no me acuerdo. Luna Park, ¿no? Sí, Luna Park. Luna Park, me volví loca, no podía creerlo. Era la primera comedia musical que yo veía acá en Argentina y a partir de ese momento dije, yo tengo que estar arriba del escenario, soñaba con eso, con toda esa locura, con, bueno, y te escuché cantando Drácula y me volví loca. Así que a mí me encantaría, tipo de fan, de tipo, ¡ah! Si fan Guandanara, que me cantes un pedacito de una canción de Drácula. Obvio, obvio. Decime si se me corta, yo acá digo que se me corta la cabeza, ¿se me corta la cabeza? No se sabe, ¿no? Sí, pero te queda lindo. Te tengo que agachar para entrar en la... Ay, no. Pero no, lo vamos a subir ahí, a ver si... Claro, que no se vean las teclas y vos para que no pienses que le estás haciendo playback, ¿no? Claro. Play, ¿qué te espero? Mirá con qué te espero. Taco rojo. Una vez yo tuve amor Cuánto tiempo en mi vaso y al corazón de nuevo he de sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios, enseñarme el sabor de un hueso y el calor de enredarme en sus caricias. Y fui yo y en un día la quebró y en su alma condenó no pude contener esta pasión de querer mujer, también su ser y no pude con pasión y así yo marchité a la que amé. hoy de nuevo de una flor será paso aquel amor quien es de dónde es que tú eres ay qué pasó se pausó me vuelvo loca estás por ahí Juan el fantasma de la ópera qué pasó bueno ay ustedes lo siguen escuchando Juan a mí se me pausó ¿qué pasó? a ver ahí lo vuelvo a invitar a Juan porque algo pasó chicos se le fue internet o algo a ver no que me dejó así a la mitad te lo pido para acá le invito yo porque te lo he encontrado y fue ya fue Juan Rodó a ver a ver Juanito si estás ahí ay vuelve a entrar Juan por favor te le pide no no puede ser bueno a ver le escribo por el whatsapp web a Juan que por favor vuelve a entrar porque no podemos o sea nos quedamos todos así con la vena acá que está por explotar de no terminar de escuchar esa canción ¿no? es una canción digamos nos interrupta se dice Juan ahí está ahora lo estoy llamando por whatsapp por whatsapp web que descubrí hace poco que existía chicos hola hola todo comía música y de paso yo les canto una que cantaba por favor señorita mía señorita mía ay mi pequeña qué alegría ya llega la encantadora señorita lucida de la estación ¿se acuerdan? arriba ese ánimo que va a decir su mejor amiga te hago todos los personajes porque la felicidad tiene un precio tan alto primero ver a mis hombres en ese horrible accidente ahora Jonathan y ella decía Jonathan no es amor hola no puedo creerlo no puedo creerlo que se cortó pero escucháme Juan yo era tan fan que estoy haciendo todas las partes de todos los personajes de las otras tabas ¿entendés? sí pero en dónde se cortó ¿en dónde se cortó? que fui yo en esa parte ¿de ahí? sí Drácula el unipersonal junto a mí por los siglos que tendré nada me ha de detener te pido espérame que voy a ti y por mí solo para mí se cortó se cortó por Dios el final faltó el final no pero vos lo seguiste cantando decime que no lo cantaste entero todo solo sí todo solo como el Chavo de Nacho quedaste ay que amo todo entero solo me muero me muero escucháme con respecto a este personaje Juan ¿a vos te costó después soltarlo? porque lo hiciste 25 años ¿cómo es hacer 25 años un personaje? ¿no? lo que pasa es que nunca lo terminé de soltar porque siempre sabía que iba a volver sabía que se iba al este digamos al ataúd para despertar 5 años después aunque ya se están por cumplir los 5 años de la última que se hizo y no sabemos si va a despertar Drácula pero seguro ¿cómo que no? Drácula sin voz no es Drácula o sea él usa la zona una hermosa o sea si hace Drácula y no está vos es como ¿quién va a ir a ver Drácula sin Juan Rodó? yo no voy te lo digo hago quichete haces muy bien haces muy bien pero bueno no tiene que ver conmigo no tiene que ver conmigo sino con Pepito y Ángel pero bueno la verdad que fue un personaje que me vio nacer me vio crecer me vio madurar como artista y poder probar esas cosas que uno no siempre tiene la oportunidad que es de modificar cosas después del tiempo y darle otro sentido que a veces uno es un personaje toda una temporada y después se despide y después no no vuelve más ¿no? como nos pasó a nosotros no, a vos no te pasó vos tuviste una segunda oportunidad con La Bella y la Bestia con La Bella y la Bestia tuviste otra segunda oportunidad pero bueno a veces no ocurre eso y y está bueno poder o sea yo tengo gratitud por haber tenido la oportunidad de hacerlo cada vez y poder no solo tener contacto con el público que ama ama la obra el personaje sino poder poder recrearlo y estar claro digamos con con novedades siempre aportarle frescura eso y madurar darle vida nueva cada vez que lo haces porque llega un momento que también para el actor es agotador repetir algo si no le encontrás lo fresco lo nuevo así que me imagino el laburo que debe ser para vos inmenso reencontrarte cada vez ¿qué dice? Drácula sin Juan es como una ensalada mixta sin tomate dice Ricky Ricky Zavala que te ama Ricky querido un abrazo un abrazo mandale y otra cosa re linda digo además de la belleza que fue hermoso compartir con vos de Drácula tu dueta de productor ¿no? también de poder traer obras alucinantes como fue en su momento fantásticos o Shaggy Langhyde que fue impresionante y tuve la suerte de verlas a las dos y estar ahí aplaudiéndote papayito piernas largas papayito pero que también las que ver yo te seguí un montón vos no viniste tanto a verme Juan no yo fui yo fui ¿te acuerdas que grabamos la canción juntos que también está en mi Spotify y está en YouTube de paso si lo quieren ver que es la de Eclipse Total del Corazón Eclipse Total del Amor Eclipse Total del Corazón esa que es realina ese tema bueno si quieren la pueden escuchar ahí porque no la vamos a cantar no la vamos sin la cantar sí 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 pero como es la etapa de producir también ¿no? yo creo que que nace nace por la necesidad de hacer esas cosas que sabés que difícilmente ocurran si uno no las impulsa ¿no? si uno no las hace tal cual si uno no las hace se queda con las ganas y yo lo que no quería es quedarme con las ganas ¿no? no importaba si era rentable si no era rentable si era es hacerla de alguna manera así fue que la primera fue Phantom bueno a ver la primera fue Jack el Escripador vos te acordás Jack el Escripador sí no nos olvidemos de Jack el Escripador que terminé de Estripado pero para esa la trajiste no esa fue mía claro la trajiste vos claro ah ok esa fue la ópera prima pero bueno digamos porque yo también ahí fui un impulsor no solo por lo artístico sino por la génesis de todo bueno fue como buscar productor buscar todo director buscar todo entonces para mí esa fue la primera y luego fue justamente con las obras internacionales que la primera fue Phantom en la cual debutó el UNEI mi armada mujer y fue una gran fue un orgullo de digamos de producción hecha absolutamente a pulmón pero de una obra internacional me parece que fue una gran apuesta y a partir de ahí seguir y buscar mi sueño que era hacer Jekyll y Hyde que fue un sueño que ¿cómo no me llamaste para hacer esa obra Juan? desde los 18 años es encantado pero estaba el UNEI estaba el UNEI tenés que entenderlo ahora que tenés mujer yo no existo más yo fui soy parte de tu pasado Juan Rodó el UNEI te amo linda estamos jugando no te vas a enojar y vos tampoco Ricky después tenemos quilombo viste familiar no da así que aclaremos bueno después de eso fue Jekyll que fue una maravilla y después de eso seguir con clásicos como fue Papadito que en las largas que fue una obra hermosísima y los fantásticos que también viste vos y que representa algo en la historia del teatro musical universal como un hito y bueno darse esos gustos que también me los pienso seguir dando así que bueno seguramente compartiremos otros sueños juntos también no solo será La Bella y la Bestia es una promesa lo tengo aquí grabado lo voy a dejar en mi feed y después si no me llamás para la próxima sí 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 obvio escuchame quiero que cantes algo ¿qué querés cantar? ¿qué cantas? a ver lo que vos quieras podemos a ver podés hacer algo de La Bella y la Bestia como la canción que cantás vos que era una locura total podés hacer algo de Jekyll lo que quieras con los dos te voy a flotar en este momento mira voy a a recordar Bestia a ver no juntos no podemos no podemos acá juntos pero voy a parar esta interpretación para hacerte una pregunta polémica a ver ¿quién fue tu mejor bestia? vos claramente mi amor obvio que sí obvio ahora canto y me hago cargo me la rebanco claro que sí en mi deforme paz ningún rastro jamás de algo de algo que pudiera ser amable tengo un aspecto cruel no puedo huir de él hay luz más dentro de la oscuridad no puedo tener un aspecto cruel solo angustiado olvidado sin haber amado imploro despreciado, condenado, nunca perdonado. No existe belleza, no existe riqueza, que me haga cambiar si no puedo dejarla. Nada de ayudarme, nadie va a enseñarme cómo puede ganar su corazón también. Si no es ella, no habrá quien, tiempo atrás de mi poder, todo lo que pude ser, si no hubieras ido a su corazón. No, no, no. ¿Se cortó otra vez? No. No, mentira, mentira que se cortó otra vez. No me queda en el mundo, mi maldad profundo, conmigo y pesar, si no puedo acordar. Nada importaría, nada esperaría Si no hay amor que me nivele al fin La siesta, si no puedo más Que el mundo sea de mí Gracias, gracias. ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué recuerdos! En un momento se cortó un pedacito. Acá la gente está diciéndote cosas tan lindas, Juan, todos te aman tanto. Y a mí también, gracias chicos, yo también les amo. ¡Ja, ja, ja, ja! Obvio, vos también, obvio, fundamentalmente a vos. Están diciendo cosas lindas, pero estás cantando vos. Y nos están diciendo cosas hermosas a vos también. Porque nos dicen que cantemos juntos, que papá, papá, Dios. No se puede por acá. Es imposible, sí, sí. Salvo que cantemos un pedacito de un tema, un pedacito otro. Un pedacito uno, un pedacito otro. Claro. Pero no sé cuál puede ser. Bueno, no sé. Sigamos hablando de la vida mientras tanto, Juan. Dale. Contame, ¿es verdad que te... No, ya estabas pensando en tener hijitos con el UNAI? ¡Ay! Me metí en un lugar re... Sí, obvio. No ya, ya, pero más adelante, sí. Tenemos algunas cosas, algunos sueños que concretar. Sobre todo poder, cuando se pueda, viajar un poco más. Pero sí, por supuesto. Por supuesto, ese es un plan. Lindo, qué lindo eso. Y sueños, además de ser papá otra vez, con el UNAI, que es la mujer ahora más importante de tu vida, además de tus hijos y toda esa historia, ¿no? Sueños que quisieras concretar, que digas, esta obra, esta obra, no me la quiero perder. Bueno, ¿no te pasa que a veces decís, bueno, bueno, se te va a leer algo, guacho, que es siempre joven? La estoy por decir, la tengo, la estoy, está, Nine. ¿Nine? Yes. Ah, pero vos no hiciste Nine en un momento. No, lo hice con mis alumnos, pero no la hice pública. Mirá vos. Mirá vos. Vos podés estar también en Nine, ¿eh? Vos también podés estar en Nine. No lo sé, Juan. Hasta que no vengas con un contrato y me ofrezcas 100 millones de dólares, yo no te pongo acá. Hasta el contrato te llegaba. Es cual, explicaba una cosa, ¿por qué vos y yo no estamos como pareja en cantando? Ya está, basta, ¿por qué no? No entiendo, no entiendo. No, no, no. Pero bueno. Ella tiraba por las dudas, ¿elgún no explicaba? Es una idea, ojo. Tendría usted como jurado. Más que como participante, ¿no? Yo estuve como coach. La verdad es que para mí es una oportunidad, me parece que es algo re lindo para que uno pueda mostrar si te toca estar cantando, si te toca estar de coach. Me parece que todas las opciones están buenas. Porque en algún punto uno quiere crecer y quiere llegar más a la gente, ¿no? Entonces está bueno decir, bueno. Eso es bueno como vidriera, digamos, como pantalla para lograr más popularidad dentro de lo que hace uno, que a veces es un poquito, es un segmento del público que ama a los musicales, ¿no? No tiene todavía la masividad. Exacto. Nosotros estamos ahí, reme que te reme en gelatina, porque por más que hacemos lo que amamos y es hermoso, siempre estamos como a ver cuánta gente va a venir, o es más de autoproducirse, autofaccionarse. Entonces, bueno, también es un poco eso, y eso ayuda. Digo, todo lo que es televisión y masivo ayuda a todos los artistas. Así que, bueno, si alguien está escuchando el canto, te lo pueden llamar a los dos y, bueno, vemos. Y se puede. O que alguien nos produzca una obra a nosotros. Imaginate. Claro, o una peli musical. Hay que hacer una peli musical, Juan. Claro. Y quedar para siempre es ahí, pum, escrachados en una pantalla grande, para siempre. Eso está buenísimo. Eso. ¿Cine te gustaría hacer? ¿Cómo? ¿Cine te gustaría hacer? Mirá, no me interesa tanto, digamos, cine, digamos, como actor. No es que, me parece bárbaro, yo admiro el cine, me gusta el cine. Pero yo creo que hay una, digamos, una necesidad mía de estar en contacto con la música, que es la que me, digamos, la que más me atrae. Pero bueno, uno, digamos, yo no digo que no a nada, porque uno no sabe las oportunidades o las posibilidades que le pueden ocurrir en la carrera. Pero me gusta el contacto con la música. O sea, yo sin la música es como que me falta algo, ¿no? Pero si es cine musical. Obvio. Una película de un musical, imaginate, quedar eternizado. Obvio, absolutamente, absolutamente. Mamá mía, dicen los chicos, yo ya hice mamá mía. No creo que la vuelvan a traer mamá mía. Bueno, nunca se sabe. Pero mamá mía, La persona argentina hay que filmar. una versión argentina de mamá mía. Y Drácula estuvo a punto, estuvo a punto, diría, bueno, no creo que sea todavía una idea que no pueda suceder, pero está, estuvo a punto de ser producida en cine. Eso hubiera sido maravilloso, maravilloso. Bueno, ahí está. Eso, próximamente Drácula en cine. Basta, pensemos ahí, proyectemos ahí, más Nine, que va a venir también y va a estar buenísimo. ¿Qué más? A ver, sigamos soñando. Porque es momento para eso. ¿Y a vos qué te gustaría estar, Cristóbal? ¿A vos cuál te gustaría estar? ¿Cuál es tu sueño ahora? A mí me gustan obras o películas musicales que no se hicieron en obra. Por ejemplo, me gusta mucho Gentle, que hizo Barbra Streisand, amo ese musical. Me gusta mucho Bailarina en la oscuridad, que hizo Bjork, que me parece espectacular. Bueno, son personajes que uno, y mi musical favorito era Miss Aigón, pero digo, yo nunca voy a poder ser china, ni que me operen, ni voy a tener 18 ya, olvídate. Entonces ya lo solté. Ese lo solté para la próxima vida cuando me toque ser china o vietnamita o algo así, oriental. Pero la verdad es que me gusta, a mí, me apasiona tanto descubrir personajes nuevos. Viste que ahora voy a hacer, si Dios quiere, el año que viene Come From Away. Sí. Que la vamos a hacer en el Maipo y todo. Y son un montón de personajes, viste, no es un rol súper protagónico ni nada, pero a mí lo que me apasiona también es la búsqueda de lo nuevo, de lo diferente. Y acá me toca ser un personaje completamente distinto a mí, antiheroína total, torpe. Bueno, ahora que lo pienso, antiheroína total, torpe, todo, tenía. pero esa obra, es una obra maravillosa porque es una obra de conjunto. Sí. Es una obra de conjunto donde todos, viste, son todos principales y donde lo que te emociona es esa tarea de equipo donde, que ocurren pocas obras, donde todos los personajes están en igual nivel de importancia y haciendo una obra que es, digamos, para mí, muy emocionante. Un mensaje, un mensaje maravilloso y justamente, viste, nosotros habíamos arrancado un mes en ensayar y se suspendió por toda la pandemia, pero después que estábamos con las canciones frescas porque las estábamos ensayando y seguíamos repasando porque no sabíamos si íbamos a volver o no, era una emoción tan grande porque las letras eran mucho, digo, para una catástrofe mundial y lo que tiene que ver con todo, entonces era llorar mientras hacíamos las canciones y ensayábamos y seguíamos para ver si se hacía o no este año que ya no se va a hacer este año, pero digo, todo eso, viste, es hermoso, por eso digo también el arte que es tan sanador, cuando uno puede conectarse con la composición de un personaje o con cantar canciones que le gusten o con seguir creciendo en lo que amas, todo lo que amás es sanador, básicamente, aunque sea cocina, qué sé yo, te encanta amasar y te encanta hacer cosas ricas y es sanador, no me tocó ese don, lamentablemente, ya me estaba anotando, ya me estaba entusiasmando, ya me estaba anotando cuando termina cuarentena que me invites y que me cocines algo, el que cocina en casa por desgracia Ricky, que cocina increíble, me cagó la vida, Ricky, preparame el menú, para cuando se abra, que Ricky me prepare el menú para cuando se abra, quiero probar, a ver el chef, guiso de lentejas, Ricky, el lunes, ¿sabes qué? El lunes, pero si sabés, las ama. ¿Ah, sí? Bueno, no, no salen las lentejas que hacer de ti, bueno, próximamente, próximamente, la terraza, ahí está, que dice, pida maestro, dice Ricky, claro, no lo te va a hacer, eclipse total del corazón, no chicos, es que no se puede, a veces puede ser, voy por vos, una y otra vez, Juan Cantarri un poquito en la primera parte, salvo el estribillo, pero esa dúo, no, no podemos hacer temas, y no me la acuerdo, y no me la acuerdo, aunque mirá, ay, está Quique, qué genio, ¿cómo te va? Bueno, un bailador, flamenco espectacular, que va a estar grabando próximamente un video conmigo, hola, Quique, Quique Baldini, es uno de los, más grosos bailadores de flamenco, de, bueno, del país, y del mundo, no sé, para mí me parece genial y maravilloso, ¿qué te parece, si como se está por cortar, nos despedimos cantando un pedacito, primero repetir lo de los shows, ¿cuándo lo vas a hacer? El 12 de, el 12 de septiembre, a las 20, 30 horas, a través de la plataforma de Platea Net, que podemos adquirir su pase, y vamos a estar, voy a estar haciendo las canciones de mi vida, no solo los musicales de mi vida, sino también las canciones que fueron parte de mi, bueno, de las diferentes etapas de mi existencia. Perfecto, hermoso. Así que, va a ser un poquito muy lindo, y yo voy a tocar el piano ahí, como lo hice recién, todas las canciones. ¡Vamos! ¡Groso! Yo voy a estar ahí mirándote, y también les quiero contar que este fin de semana, que es el Día del Niño, mañana voy a estrenar una canción con Mechil Ambré, que va a estar buenísima, una de Disney, en mi feed, digamos, de el Instagram, así que los invito a verla, pero además, el domingo vamos a estar haciendo Mágico Rock, que es este musical que hago con música de espineta, por streaming, si quieren sacar las entradas también lo pueden hacer y va a estar buenísimo. Nada más, y ahora sí, cantamos un pedacito de La Bestia y la Bestia, aunque sea juntos, o algo, ¿qué? A ver, a ver. A ver. A ver. Sueño hecho verdad. Belleza y fea humanidad. Juntos hallarán. Más que una amistad. ¿Estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo? ¿Está corrido? No, está recorrido, pero no importa. Algo allá. A ver. A ver. A ver. Vamos a hacerlo a tiempo, como un juego. Algo allí cambió en su corazón una historia ideal mágico final bella y bestiazón siempre será igual siempre sin pensar siempre existirá como la verdad de que el sol de que el sol saldrá de que el sol saldrá ¿Cómo está sumando esto? A ver, díganos, ¿estamos a tiempo? ¿Estamos a tiempo? Estamos en cualquiera. Pensar que así así nos conocimos cantando esto. Impresionante. Así nos conocimos, que éramos muy chiquitos. Yo tenía 18 años, creo, cuando cantamos el tema juntos. Después nos fuimos a la casa de Luis González, nuestro amigo, justo los dos en Miami y Luis me dice no te puedo creer que estás audicionando para la bella y la bestia. ¿Sabés quién está audicionando? Que estuvo la semana pasada durmiendo en la misma cama donde estás durmiendo bajo en tu en ese momento mi novio. ¿Quién? Juan Rodó, que está audicionando para la bestia. No, le digo, me vuelvo loca si quedamos y ahí le cuento que habíamos cantado. No, que salen locos. Mirá, el mundo es un pañuelo. Así nomás. Bueno, Juanito, no sé por qué me dice que tenemos tiempo todavía y no me corta el vivo. Así que si querés contar algo más de tu vida o volver a repetir. A ver, chicos. Ay, sí, pará. Y si me cantás un pedacito de... Ella te quería re explotar. A ver, a ver, espera, espera, espera. Yo sé cosa, aunque, claro, aunque sea un poquito de ese momento, ¿no? Y la última que se vaya al vivo así, cantando dice ese momento. Es el momento prueba final es mi destino nunca el camino no abandonar. No dudaré, no caeré. Es el momento, el gran momento de ser yo. es el momento voy a luchar. Hoy más que nunca junto a los dioses voy a estar mirando atrás. siempre recordaré cada momento y este momento el gran momento de ser yo. que no que no 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 ¡Gracias! Besos a todos y a todos ¡Chau chicos! ¡Gracias!